La evidencia que tenemos sobre Ucrania y el Mar Rojo muestra que a pesar de que Estados Unidos gasta más que cualquier otro país del mundo en la industria de defensa, no tiene la capacidad de dictar términos como podrían sugerir los folletos de marketing. Pero creo que también tenemos que ver que Japón, Corea del Sur y Australia ya están siendo integrados en la estrategia de Estados Unidos. Este enfoque es muy similar a la respuesta europea a la crisis ucraniana. Hola a todos, soy Pascal Lott of the Neutrality Studies y hoy tengo el placer de hablar con dos colegas. Una es Susanne Weigelin-Schwytherczyk, especialista en China, con un enfoque en la historia y la política contemporáneas. Fue profesora de Sinología en la Universidad de Viena hasta que se retiró en octubre de 2020. Susanne es ciudadana alemana, pero actualmente está en Austria. Luego tenemos a Warwick Powell, profesora adjunto en la Universidad de Tecnología de Queensland y miembro senior del Instituto Taihe. Se especializa en cuestiones de la multipolaridad de China y también es miembro de la Alianza de Paz Multipolar conmigo. Hoy queremos discutir el papel de China en esta emergente multipolaridad y qué tipo de multipolaridad es. Susanne y Warwick, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta charla hoy. Es genial que podamos tener esta discusión entre los tres, ya que ambos tienen sus especialidades y perspectivas sobre cómo opera China en el sistema internacional. Permítanme comenzar con Susanne. Me enviaste un breve texto explicando cómo ves el movimiento de China. También señalaste que los europeos podrían tener completamente, como China, la emergente multipolaridad. Podrías elaborar sobre cómo ves el movimiento de China. Luego le pediré a Warwick que responda a eso. Gracias por darme esta oportunidad. Creo que deberíamos comenzar entendiendo que antes de la guerra en Ucrania, China no usaba el término multipolaridad con mucha frecuencia. Lo usaron durante un cierto periodo, pero luego se desvaneció. No era central en las discusiones en China porque en ese momento China quería dividir el mundo en dos. Buscaban encontrar una manera de coexistir con los Estados Unidos para evitar la guerra mientras ser reconocidos como iguales por los Estados Unidos. Sin embargo, con el comienzo de la guerra en Ucrania, un tercer actor entró en escena. Rusia. Una de las razones por las que Rusia decidió usar la fuerza militar fue para dejar claro que el mundo no podía dividirse en solo dos potencias. Este es un cambio significativo y todavía estamos tratando de comprender completamente sus implicaciones. China tuvo que cambiar de su plan original de dividir el mundo en dos, a de alguna manera integrar la idea de que Rusia quería ser el tercer jugador. Ahora Rusia introduce el concepto de multipolaridad, pero no define claramente qué significa eso. También podría haber diferencias en cómo Rusia y China entienden un concepto de multipolaridad. Creo que la parte china entiende que las regiones del mundo que componen el sur global necesitan integrarse en este concepto de multipolaridad. También reconocen que esta multipolaridad implicará no solo más países, sino también una dinámica entre las naciones más poderosas. Según su evaluación, estas son Estados Unidos, Rusia y otros países influyentes de diversas regiones. Por eso ahora estamos viendo a países de todo el mundo, pero es que ser parte de multipolaridad y tener un lugar en la mesa. Para China, la ubicación de la multipolaridad será el Consejo de Seguridad de la ONU. Siguen repitiendo eso una y otra vez. Tenemos a los BRICS, el papel de India, y ahora 50 jefes de Estado africanos visitando Beijing. Warwick, ¿notaste un cambio en 2022 en la retórica de China sobre la multipolaridad? Probablemente presté un poco menos de atención a las palabras individuales. Esa nunca ha sido realmente mi forma de observar a China. Algunas personas se centran mucho en palabras y frases específicas en discursos para entender a China. Esta ha sido una forma de intentar comprender el país durante mucho tiempo. Yo adopto una perspectiva más amplia, lo que significa que algunos detalles podrían no ser tan claros para mí. Mi enfoque observa cómo China ha navegado por el mundo desde 1949. Debemos recordar que hace 70 años, China inició los principios de coexistencia pacífica y participó activamente en los procesos de Bandung. Durante toda la era de posguerra, la República Popular China ha buscado formas de construir un sentido de soberanía nacional. Su objetivo es protegerse y avanzar en sus intereses sin involucrarse excesivamente en los conflictos de otros países. Al hacerlo, China ha participado en la creación de múltiples nuevas instituciones junto a aquellas establecidas en el Acuerdo de Posguerra, como el Consejo de Seguridad de la ONU y las Naciones Unidas. Específicamente, no matter how, a instituciones como la Organización de Cooperación de Shanghái y BRICS. Estas han sido factores de un práctico de la Australia, incluso si no se han estado en el Exxplitia IV. Menciono esto porque creo que hemos visto, y quizás esto se conecta un poco con los comentarios de Susan, la aparición de un esfuerzo más explícito para definir la política exterior china, tanto como un discurso como una práctica de una gran potencia. En los últimos años, se han publicado tres documentos clave, la Iniciativa de Seguridad, la Iniciativa de Desarrollo y la Iniciativa de Civilización. Juntos, estos documentos buscan dar forma a cómo exploramos y pensamos sobre el papel de China en el mundo. Este es un trabajo en progreso. Estamos tratando de entender que no es un marco o enfoque fijo. En cambio, está evolucionando a medida que China busca entenderse a sí misma, su región inmediata y responder a un entorno que está experimentando una transformación significativa. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es, desde la perspectiva de vivir en Australia y Europa, entender a China. Esa es la disciplina básica de la sinología, ¿verdad? Mirar a China desde afuera. Susana, también mencionaste en tus correos electrónicos que no crees que China sea comprendida adecuadamente o cómo busca redefinir su papel en el mundo. ¿Cómo crees que China está manejando este proceso ahora? ¿Cómo crees que China está manejando este proceso ahora? Creo que, en primer lugar, los europeos aún no han entendido que deben considerar a China como una potencia mundial. Parecen tener algo de miedo a China. A menudo, el miedo proviene de la falta de comprensión. Este es el problema básico que enfrentamos. La gente cree que no podemos entender a China, por lo que ni siquiera lo intentan. Cuando alguien sugiere que no es tan difícil y que solo necesitas estar informado, a menudo se sorprenden. Y realmente no les gusta dar esto por sentado porque es mucho más fácil para ellos confiar en lo que se les dice en Washington sobre China. El mayor problema, creo, es que no entendemos cómo China quiere ser reconocida como una potencia mundial, mientras también quiere evitar la guerra como medio para afirmarse. Si comparas a China y Rusia, verás que, al comienzo de la guerra en Ucrania, China estaba realmente conmocionada por lo que estaba sucediendo en el medio de Europa. El señor Blinken mencionó que Xi Jinping fue informado de todo esto. No creo en esto, en absoluto. Pero ya sabes, era una buena narrativa en ese momento. Esta narrativa de que China es el mejor amigo de Rusia sigue en curso. Si leyeras lo que se escribió en los periódicos chinos cuando comenzó la guerra, verías lo sorprendida que estaba China. ¿Por qué estaba sorprendida China? Primero, porque Rusia utilizó medios militares para afirmar su posición en el sistema internacional. En segundo lugar, pensaban que era una mala idea atacar primero. Los chinos prefieren que estén en un conflicto, ni lo le lo necesitan, ni los que reaccionan a que alguien más se ataca. Esta es una forma muy tradicional de ver los conflictos y ataques militares. Cuando comenzó la guerra, si leías las redes sociales y los periódicos oficiales en China, a menudo sugerían que fue un error que los rusos atacaran primero. Creían que Rusia debería haber esperado a que el otro lado hiciera el primer movimiento. Esto es algo que no entendemos completamente. Durante mucho tiempo en Europa, pensamos que China era nuestro mejor amigo porque estábamos ganando mucho dinero allí y no queríamos que eso cambiara. Ahora, nuestro liderazgo nos dice que China es una amenaza significativa. Y aunque también pensamos que Rusia es algo de lo que debemos tener miedo ahora, la política en Washington está cambiando hacia un giro de regreso a Asia. Así que nosotros los europeos también estamos girando hacia Asia y de repente estamos viendo a China como una gran amenaza para Europa. No creo en absoluto que China sea una amenaza para Europa. Creo que para China lo más importante es ganarse a Europa y crear una brecha entre Estados Unidos y Europa. Hay todas estas narrativas engañosas por ahí y a veces es difícil saber cuáles se toman en serio y cuáles no. Recuerdo que hace varios años había alguien en el ejército suizo, no recuerdo si era un general o simplemente un oficial de alto rango, que dijo seriamente en la radio suiza que necesitamos prepararnos para el momento en que los chinos ataquen Europa. Pensé que eso era ridículo, pero algunas personas creen en tales cosas. Existe la narrativa de que China es una amenaza significativa para Europa. Warwick, ¿cómo reaccionas a lo que Susan acaba de decir? Y en segundo lugar, ¿cómo ves la proyección narrativa de Estados Unidos y la OTAN sobre lo que es China en este momento? ¿U.S.-NATO, sobre lo que China es en este momento? Sí, hay bastante que desentrañar ahí. Mucho de lo que dijo Susan abre muchas vías para una mayor reflexión. Veamos cómo avanzamos. Lo primero que observo en esta dinámica actual es que está la perspectiva de China y luego está la perspectiva de Estados Unidos sobre China, la perspectiva de Europa sobre China y así sucesivamente. Los discursos occidentales dominantes sobre China que se han vuelto particularmente prevalentes en los últimos seis a ocho años remaining carried más de una serie de catacletas. Emory sortes y senile retores de los que se han vuelto. Vemos esta noción de amenaza a lo largo de la narrativa transatlántica sobre China. Influye en las actitudes de los aliados occidentales, incluso en Asia, como Australia y Japón. China ahora se ve a través de este lente de amenaza. Esta perspectiva tiene un largo trasfondo histórico. Aunque puede ser irracional de muchas maneras, aprovecha los miedos y paranoias que ocasionalmente han moldeado las actitudes occidentales hacia China. Estas actitudes se remontan a muchos siglos atrás. Ese es el primer punto a destacar. La segunda cosa en la que a menudo trato de reflexionar no es solo la perspectiva de China, sino cómo China podría estar pensando sobre el mundo. Esto contrasta conceptualmente con cómo la élite de la política exterior occidental tiende a ver el mundo. En estas diferentes perspectivas sobre qué es el mundo y cómo existen los países dentro de él, podemos comenzar a entender las diferencias. El marco occidental a menudo ve el mundo como una colección de países individuales o estados-nación que interactúan basándose en intereses definidos. Estas interacciones son en gran medida anárquicas, porque no hay una autoridad suprema que mantenga las cosas bajo control. Estados Unidos busca desempeñar un papel a través de su posición como hegemón. Sin embargo, la visión predominante es que el mundo está compuesto por un conjunto atomizado de estados-nación. China, por otro lado, ve el mundo de manera holística, creyendo que todas las partes del mundo están interconectadas e íntimamente entrelazadas. Este sentido de coexistencia mutua holística contrasta con el conjunto atomizado y dispar de relaciones. Creo que esto enmarca el mundo de maneras increíblemente diferentes. Es un punto de partida útil para entender la visión de China del mundo frente a la perspectiva occidental. Bueno, estaría totalmente de acuerdo en que es muy importante analizar no solo las narrativas de Estados Unidos y Europa sobre China, sino también la visión que China tiene de sí misma. Necesitamos entender que China no solo mira al mundo de manera holística, sino que también reconoce sus propios intereses. Esto implica que China está tratando de lograr sus objetivos como parte de esta visión holística, lo que complica nuestra percepción de lo que está sucediendo en China. Acabas de mencionar los tres documentos que China ha publicado en los últimos años. La idea de una comunidad global con un futuro compartido que China intenta promover como una alternativa a la narrativa occidental es muy interesante. Hay un cierto conflicto entre lo que China dice y lo que está haciendo en la región. China afirma que no quiere usar medios militares y enfatiza la diversidad, reconociendo los elementos diversos del mundo. Cree que cada país tiene el derecho de seguir su propia lógica, tradición y cultura. Sin embargo, si examinas cómo China trata a las etnias, no han dentro de sus fronteras y sus intentos de afirmar su dominio sobre Asia Oriental, verás un panorama diferente. El enfoque de China no se trata solo de amar a todos y permitirles hacer lo que deseen. La idea de la situación es que la situación de las relaciones internacionales en categorías hierárquicas. Las categorías hierárquicas probablemente se originan en la historia china y la experiencia histórica del sistema tributario, donde China era vista como el centro de una región. Históricamente, China se ha considerado a sí misma como el centro del mundo. Este es un aspecto importante del pensamiento chino que necesitamos considerar para entender por qué China es más asertiva en su propia región. Es coercitiva dentro de su propio país. Pero particularmente en relación entre la mayoría en China y las minorías étnicas. Y dignamente incluirse en la narrativa, aunque los propios chinos no lo reconozcan. Encuentro eso bastante interesante porque esto plantea una pregunta para mí, especialmente en lo que respecta al cercano extranjero de China, que es un término de relaciones internacionales occidental. La relación con Filipinas, en mi opinión, podría ser mucho mejor si China ofreciera más incentivos y utilizara menos coerción. Sin embargo, ha habido mucha coerción en lo que respecta a Filipinas. Al mismo tiempo, China es muy efectiva en acercarse a países más lejanos. Y ofrece, en este momento, una visión más multipolar o diversa del mundo. El problema con Occidente es que a menudo proyectan sus propios conceptos en otros. Por ejemplo, la forma en que se comportaron en su hemisferio, particularmente en los Estados Unidos, donde purgaron a toda la población nativa, es lo que esperan que China haga en su esfera. Sin embargo, este no es el mismo enfoque que China está tomando con las personas no han. Warwick, ¿quieres reaccionar a eso? Es decir, fíjame estrés, ¿reís visión sobre su entorno cercano, frente al mundo más amplio? Creo que probablemente hay dos cosas a considerar. Primero, no estoy de acuerdo con la caracterización del enfoque de los chinos Han hacia los 55 grupos minoritarios en China como coercitivo. Ese es un tópico típico occidental, especialmente en relación con los uigures en Xinjiang, y a menudo se difunde sin evidencia. Tratar con minorías étnicas dentro de cualquier estado o nación moderno implica desafíos. ¿Cómo preserva a un estado o nación en cada nacionalidad? Lo que implica ser un infierno de jenidad que no permite la jenidad. Todos los países enfrentan estos desafíos. No acepto la caracterización de que el enfoque chino hacia los grupos minoritarios en los últimos 60 o 70 años haya sido particularmente coercitivo. Podemos dejar eso de lado por un momento. El tema de Filipinas también es interesante. El uso de incentivos fue prominente hasta hace unos dos años, cuando Filipinas tenía un gobierno diferente. China tenía un compromiso más orientado económicamente con Filipinas, proporcionando financiamiento significativo para el desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, en los últimos dos años ese hampto cada vez más tensas con el cambio de administración. Por lo tanto, no es solo que China tenga un enfoque coercitivo hacia sus vecinos. De hecho, no había sido el caso con Filipinas hasta muy recientemente, cuando las tensiones se intensificaron. El segundo punto interesante es contrastar el enfoque de China con lo que Vietnam está haciendo en el mar de China meridional frente a lo que Filipinas ha estado haciendo allí en tiempos recientes. Los vietnamitas han estado involucrados en un programa de reclamación mucho más agresivo y expansivo durante un largo periodo en el mar de China meridional sin provocar reacciones significativas de China. La pregunta interesante para mí no es sobre China en sí, sino qué marca la diferencia entre el enfoque vietnamita y el enfoque reciente del gobierno de Marcos. Y la gran diferencia es que el gobierno de Marcos ha buscado en los últimos 18 meses aproximadamente fortalecer su relación militar con Estados Unidos. Esto se ha logrado reactivando lazos históricos y expandiendo bases en Filipinas. También han eludido prohibiciones constitucionales contra tropas americanas o extranjeras en suelo filipino. Además, han permitido que los estadounidenses desplieguen misiles de corto y mediano alcance en Filipinas con el objetivo de China. Nada de esto, por supuesto, crea un ambiente que China, el mayor actor en el vecindario, vería positivamente. Las tensiones y los problemas siempre involucran a más de una parte. El último punto que haré se relaciona con la cuestión del tributo. Siguiendo a Fairbanks, existe una narrativa muy estándar sobre cómo funcionan los estados tributarios. Gran parte de esa investigación ha sido desmantelada y desacreditada a través de exámenes más detallados de cómo funcionaba realmente el llamado sistema tributario. Era mucho más sutil y complejo. De hecho, la idea de que China fuera el centro no llevó a ninguna nación del sudeste asiático a volverse subordinada. Curiosamente, cuando se proporcionaban tributos a Pekín en el pasado, el emperador a menudo daba un regalo recíproco de un valor sustancialmente mayor que el propio tributo. Esta era la naturaleza de lo que, irónicamente, era una relación asimétrica que venía con ser el jugador más grande e influyente del vecindario. Totalmente estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos examinar detenidamente los mecanismos del sistema tributario. Parte de mi investigación se centra en esto porque no deberíamos asumir que solo porque China es el centro coacciona a otros países de la región a desempeñar roles específicos. También estoy de acuerdo con tu descripción de la situación en Filipinas. China quiere que otros países de la región acepten que es el jugador principal. Podemos decir que China desempeña un papel dominante o que es el centro de la región. Lo que China quiere es que estos países reconozcan su papel principal. ¿Por qué China quiere este reconocimiento? Es porque China sabe que su principal competidor, Estados Unidos, está utilizando a países de la región para hacer que China sienta que no se le reconoce como el centro. en otras palabras, lo que estamos viendo en Filipinas es exactamente lo que China teme. Estados Unidos está ayudando a las élites políticas alternativas a tomar el control y establecerse como una fuerza que puede hacer que la posición de China en la región sea incómoda. No estoy diciendo que China esté coaccionando a los países de la región. Estoy diciendo que al igual que hace cientos de años en el sistema tributario, China quiere ser reconocida como el jugador principal. Esto no significa que esté diciendo a todos qué hacer. Creo que China está bastante contenta con la actitud de la mayoría de los países de la ASEAN que tienen una relación con Estados Unidos, pero también mantienen una relación fuerte con China. China está bastante contenta con esta situación. Es similar a cómo trata a las minorías étnicas dentro de sus fronteras. No acepto esta narrativa sin cuestionarla. De hecho, realicé investigaciones de campo en Xinjiang antes de que la situación se convirtiera en lo que muchos ahora ven como un régimen coercitivo. Durante mi tiempo allí, de 2007 a 2010, observé que China estaba cambiando gradualmente sus políticas. No siempre ha sido coercitiva. China, a veces me es muy inclusiva si yo no la acción en la Fue, el T-Line, y en la M-10, a un veces tú les ha dicho que es coercitivo, fluctúen entre estas enfoques. Pero, ¿por qué hace esto? Es a veces muy coercitivo. Se va de vuelta y de vuelta. ¿Y por qué se hace esto? Es porque, según una lógica muy tradicional en China, esta entidad política que llamamos China tiene su centro en Beijing. Ven a estas minorías como sus fronteras con el resto del mundo. Si el resto del mundo utiliza estas fronteras para poner en peligro la estabilidad del centro, las élites en China se ponen muy nerviosas. En este momento, el gobierno central en China ve a Occidente como utilizando el descontento de algunas de estas minorías, grandes minorías, por cierto, en las regiones periféricas de China como instrumentos para desestabilizar la situación en China y por eso intentan hacer esto imposible siendo más coercitivos que en el pasado. Esto es algo que definitivamente podemos decir y lo ves en todos los documentos que el Partido Comunista de China está escribiendo sobre estos temas. también lo ves en el debate académico. Creen que es necesario no enfatizar la diversidad sino enfatizar la homogeneidad. Esta es una de las razones por las que las cosas han cambiado en Xinjiang, Tíbet, Mongolia to do to species pathetic in Mongolia in the peripheral regions of China. Yeah. Look, I think in just about all large geographical terri... Mira, creo que en casi todos los grandes territorios geográficos las periferias son siempre zonas interesantes, ¿no? Especialmente donde hay diferencias étnicas entre los que viven en las periferias y los que dominan el Estado-Nación o la entidad política. En China, como dijo Susan, cuando las periferias son atacadas por fuerzas externas, el régimen responderá para estabilizar estas áreas y minimizar el riesgo de que se conviertan en fuentes de inestabilidad crónica. Otro aspecto interesante es la idea de ser reconocido como el principal actor dentro de Asia. Esto está relacionado tanto con experiencias históricas de posguerra como posiblemente de preguerra sobre cómo Estados Unidos ha enmarcado a China. ... Estados Unidos ha enmarcado a China desde finales del siglo XIX como una frontera a conquistar, tanto económicamente como un mercado al que acceder, como una frontera para la influencia espiritual. Desde finales del siglo XIX hasta la revolución, hubo un crecimiento significativo de misioneros protestantes de Estados Unidos trabajando en China. Desempeñaron roles importantes en los debates públicos sobre lo que una China moderna podría o debería llegar a ser. Esta influencia alcanzó un punto en que Chiang Kai-shek y su esposa fueron bautizados como cristianos y muchos en el Kuomintang, en la República de China, veían su propósito como crear una China cristiana. ... ... ... ... ... Ahora, llegamos a 1950 y los misioneros habían sido básicamente expulsados. Muchos huyeron a Taiwán o Hong Kong, mientras que algunos dejaron la región para siempre. Otros se quedaron con la intención de reconstruir una base para regresar. Vemos esto en la documentación histórica tanto de los Estados Unidos como del lobby de Taiwán, el lobby del KMT de la ROC, que estuvo activo en Washington durante las décadas de 1950 y 1960. Buscaban mantener y movilizar el apoyo continuo del Congreso para reclamar China. Esta campaña tuvo lugar en un contexto en el que Estados Unidos estaba teniendo un ferviente debate interno a principios de la década de 1950 sobre la cuestión de quién perdió China. Esta idea de perder China no solo se veía como una derrota militar, también se consideraba una derrota a nivel de guerra espiritual. Sabemos esto porque los comunistas eran vistos como ateos. La documentación de archivo de McCarthy y otros describía a Chiang Kai-shek como la persona que luchaba nuestra guerra. En el famoso discurso de McCarthy, esta nuestra guerra estaba vinculada a la idea de la falta de religión del comunismo. Dado este contexto histórico, no es sorprendente que aquellos en Beijing tuvieran un profundo sentido de sospecha sobre lo que creían que los estadounidenses intentaban lograr en última instancia en Taiwán, así como en Hong Kong y la región en general. Lo veían como una continuación de la guerra espiritual para recuperar lo que se perdió en 1949. Sí, se podría decir que la toma de poder comunista en China fue la primera derrota que Estados Unidos tuvo que reconocer después de la Segunda Guerra Mundial. La segunda derrota fue la Guerra de Corea, seguida por Vietnam y así sucesivamente. El problema de que Estados Unidos no pueda imponer su sistema en el mundo es un problema muy presente en Asia Oriental. Por esa razón, Taiwán es un lugar importante donde Estados Unidos y China tienen intereses claros. Ambos están tratando de demostrarse que pueden resolver la situación a su favor. Por eso creo que Europa no debería quedarse de brazos cruzados y observar lo que Estados Unidos, China y Taiwán están haciendo respecto al tema de Taiwán. Como europeos tenemos el deber de trabajar activamente para evitar que tanto China como Estados Unidos utilicen medios militares para resolver la cuestión de Taiwán. Este es un enfoque completamente diferente al que vemos actualmente en Bruselas donde la gestión de alinearse y alinearse es que esa es la mejor manera de apoyar a Taiwán. Pero cuanto más apoyemos a Estados Unidos y si Estados Unidos decide que no hay otra manera que confrontar a China con medios militares, más veremos al mundo desmoronarse de una manera terrible y brutal. Por eso creo que Europa, como un continente que debería haber aprendido del pasado para evitar la guerra, debería trabajar activamente para prevenir una guerra por Taiwán. Ambas partes tienen buenas razones para estar enojadas entre sí, especialmente cuando pierden la confianza. En este momento China no es un peligro y no es un peligro y no es un peligro y esto es una situación muy peligrosa. que no es un peligro. Creo que la cuestión de Taiwán a menudo se malinterpreta. La gente tiende a olvidar la historia. El problema es que con una tensión limitada o una perspectiva restringida solo vemos la situación actual. Taiwán es parte de una guerra civil en curso. No lo olvidemos. Esta guerra civil no ha concluido. Ambos lados del estrecho no reconocen las reclamaciones soberanas del otro sobre el mismo territorio nacional. No hay armisticio ni tratado de paz. De hecho, de la guerra civil no reclamar la guerra civil no reclamar la guerra civil no reclamar el continente. Y fue solo después de ese tiempo que cambió su posición a una postura defensiva. Al hacerlo, también hizo enmiendas a la Constitución de la República de China abordando una designación especial para el territorio de Taiwán dentro del contexto de China en su conjunto. Entonces, la isla de Taiwán es parte de la China libre, el área de Taiwán, pero no es una entidad soberana distinta. Ese es el punto clave a recordar. Tenemos una guerra civil inconclusa. Las guerras civiles pueden terminar de diferentes maneras. una es retrasar la resolución por otros 10, 20 o 30 años, manteniendo un statu quo en evolución sin derramamiento de sangre. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es una resolución donde las partes acuerden un tipo de acuerdo. de alguna manera. Ahora, esa resolución puede ocurrir de varias maneras. Una es sin derramamiento de sangre y la otra es con derramamiento de sangre. Estamos en un momento crucial en el que Occidente necesita reflexionar sobre si quiere desempeñar un papel en la resolución pacífica de esta guerra civil. Aquellos que defienden posiciones que efectivamente socavan la política de una sola China al pretender que Taiwán es una entidad soberana, están ignorando el legado de una guerra civil inconclusa. Están con fuego al perseguir sus propios intereses por encima de la paz para ambos lados del estrecho. ¿Puedo intervenir? No solo están yendo en contra de los intereses de ambas partes, sino también en contra de sus propios intereses. Si hay una guerra por Taiwán, la economía mundial se desmoronará en un periodo de tiempo muy corto. El conflicto se volverá internacional, no solo una guerra entre Taiwán y China, en pocos días. Esto será muy malo para el mundo en general. El problema que tenemos es que hay personas, especialmente en el establecimiento de Washington y en los círculos neoconservadores, que están realmente dispuestas a aceptar esta situación. Hicieron eso con Ucrania, impulsando una guerra que podría haberse desescalado en varios puntos, por ejemplo, manteniendo una Ucrania neutral. Hay círculos dispuestos a hacer eso. Los llamo belicistas, o como quieras. Desafortunadamente, hay personas que buscan esto. Sin embargo, quiero intercalar dos cosas. Uno, mi observación es que los conflictos que se prolongan tienden a cambiar. Originalmente, la cuestión entre Taipei y Pekín era, ¿quién es China? ¿Es Taipei la República de China o es Pekín la República Popular China? Esa cuestión está resuelta. Ninguna de las partes discute esto ya. La pregunta ahora es si Taipei, la República de China, y Taiwán es su propia entidad distinta. Eso es completamente diferente. No estoy de acuerdo en absoluto, pero es como el conflicto no está resuelto en absoluto. Este es mi punto. Hay una parte del establecimiento político taiwanés que quiere proceder como si esta cuestión se hubiera resuelto de facto porque en realidad quieren promover la idea de la independencia de Taiwán. Para hacer eso, tienen ciertos medios. En primer lugar, necesitan que se apruebe una resolución en el Yuan legislativo en Taipei. Hay disposiciones que permiten la redefinición de los territorios que componen la República de China. Luego, debe haber un referéndum entre los ciudadanos elegibles de estos territorios. Sin embargo, no van a lograr ninguno de estos pasos. Ni siquiera completarán el primero. Así que proceden como si esto fuera una realidad aceptada de facto. Pero esa no es la realidad. La realidad es que Pekín no acepta esto como una reivindicación de facto. Beijing no acepta eso como una de facto. ¿Pero acepta Pekín la existencia de la República de China? No. Ninguno de los dos lados acepta al otro. Ese es el punto, ¿verdad? Pekín ve a la República Popular China como la sucesora de la República de China. Así que no se trata de dos Chinas. Solo hay una China. La pregunta es ¿cuál será? Ese es el problema. Muchos jóvenes piensan, oh, hay una isla. Así que es fácil de definir porque es geográficamente distinta, pero ese no es el problema. El problema es sobre la soberanía. El hecho de que haya una serie de terribles involucrados, algunos de los cuales están rodeados por el océano, es una cuestión diferente. Necesitamos resolver esta primera cuestión. entonces los separatistas taiwaneses tienen los medios para perseguir sus objetivos si estuvieran dispuestos a hacerlo. Sin embargo, dudo que lo estén, incluso con el apoyo tácito de aquellos en Washington que son belicistas impulsando esto. ¿Quién va a desafiar al Ejército Popular de Liberación? En los últimos dos años, hemos visto la capacidad del Ejército Popular de Liberación para rodear rápidamente las islas en nombre de defender la soberanía del país. En Tulsa Ebscote, no invades tu propio país, lo defiendes de amenazas externas. Esta es una visión desde Pekín. Si es el caso y la isla está rodeada, solo tiene Kumbly Airport para 10 días. ¿Qué sucede entonces? Hay un bloqueo y un turno en esa exclusión aérea. Hay una bloqueo, hay una zona no-fly en la zona no-fly zone. Este es el peligro donde los caos pudimos ser viceviolistas y sería es de bueno si pudiéramos evitarlo. Regreso a mi descripción original de los escenarios. La alternativa a esto es el statu quo que continúa evolucionando y cambiando. Esto también es un problema porque hay diferentes opiniones sobre lo que significa el statu quo. Desde Washington se escucha retórica oponiéndose al cambio unilateral del statu quo por cualquiera de las partes. Sin embargo, la visión de Washington del statu quo y la de Pekín son bastante diferentes. Washington está contento de proporcionar armas y entrenamiento a Taiwán, la República de China. En cuanto a los chinos, el statu quo se remonta a 1972 y la declaración conjunta junto con las declaraciones posteriores de Jimmy Carter donde hubo un acuerdo para las tropas estadounidenses de Taiwán. entonces el statu quo siempre ha sido erosionado gradualmente por Occidente desde el principio. Suena un poco como lo que sucedió en Ucrania donde se firmaron acuerdos y luego se ignoraron. Este es el problema que tenemos ahora. Creo que tienes razón, Pascal. El tiempo hace cosas asombrosas porque a medida que las personas que experimentaron ciertos eventos fallecen, las generaciones más jóvenes tienen experiencias diferentes. Estas moldean sus expectativas y su comprensión de lo que es legítimo y lo que no lo es. Por lo tanto, cuanto más puedas retrasar este problema, mejores serán las posibilidades de que pueda haber un resultado diferente. Volveré a esto. Algo así no soy. Pero, Suzanne, ¿quieres responder? Sí, gracias. Creo que tenemos que volver a la zona de China para ver la relación entre lo que está pasando y que no se ha gustado. la situación en Taiwán. Y no se ha gustado la situación en Taiwán. Desde entonces, la situación en la perna meridional ha mejorado, lo que significa que las tensiones han disminuido allí mientras también han estado disminuyendo cerca de Taiwán por ahora. sin embargo, dado que Estados Unidos está extremadamente activo con respecto a Israel, Gaza e Irán, los actores más pequeños en la región como Filipinas y Taiwán notan este cambio. Estados Unidos, de hecho, tiene que retirar parte de su marina del Pacífico para atender las necesidades de Israel. Como resultado, estos países se vuelven más activos en la búsqueda de sus propias agendas. Es interesante notar que el presidente recién electo en Taiwán recibió solo el 40% de los votos. La mayoría de la Nostrad por el occidente pudo hacer esto. Los otros dos candidatos juntos tienen el 60%, mientras que Bel tiene el 40%. Trató de ser diplomático en su primer discurso después de las elecciones. Sin embargo, en su discurso de inauguración y en discursos recientes, dejó claro, como explicó Warwick, que ve el statu quo como definido por la República Popular China, reconociendo la existencia de facto de un Estado independiente en la isla de Taiwán y viceversa. Afirmó que está listo para negociar con el continente sobre la base de una igualdad absoluta. Esto no implica que Taiwán sea una provincia del gobierno central de Pekín, sino más bien que es igual al gobierno central de Pekín. Esto es en realidad una nueva definición del statu quo y va mucho más allá que la presidenta Tsai Ing-wen, su predecesora. Mucho más allá que la presidenta Tsai Ing-wen, su predecesora, y creo que vemos que China ahora está tratando de reaccionar a esta situación estableciendo un bloqueo en un periodo de tiempo comparativamente corto. Históricamente, si la situación económica en Taiwán empeora, las élites en Taiwán tienden a dividirse y buscar una solución pragmática. Creo que esto es lo que China está buscando en este momento. Saben que una guerra contra Taiwán sería catastrófica para la economía mundial, la economía china y la economía taiwanesa. También están inseguros sobre sus posibilidades de ganar una guerra así. Por lo tanto, están utilizando otros medios y esperando una división dentro de las élites taiwanesas como una forma de resolver el problema con una actividad militar mínima. en la región. Sí, Susan, has hecho algunas observaciones realmente buenas sobre las posiciones de los votantes en las elecciones recientes. Curiosamente, los sistemas electorales varían de un país a otro. Como todos los juegos, y lo digo en un sentido de teoría de juegos, generan resultados específicos según cómo se establezcan las reglas. Un resultado interesante en un sistema de mayoría simple, que es lo que tenemos en las elecciones presidenciales en la isla, es que una blue juda es suficiente para que un candidato gane. Entonces, tienes un candidato que es el jefe ejecutivo pero no controla los mecanismos legislativos. Esto nos dice algo importante. La población no está abrumadoramente comprometida con la agenda del DPP. Eso es significativo. Se relaciona con el segundo punto de Susanne sobre cómo la élite y la base demográfica que representan podrían reaccionar bajo presión. Estamos hablando de cambios en los arreglos militares y económicos que afectarán los medios de vida de las personas en la isla. Las élites en Ham responderán rápidamente. No hay duda de eso en mi opinión. De hecho, creo que habrá presión para que se realicen llamadas telefónicas de Taipei a Pekín muy rápidamente en caso de un bloqueo serio. Esto sería para proteger la isla de fuerzas externas, específicamente las fuerzas estadounidenses en Okinawa, Filipinas y el Pacífico Occidental. En todos estos contextos, creo que los planificadores militares en Pekín están razonablemente seguros de que los estadounidenses no pueden prevalecer. No están en posición de dominar el Pacífico Occidental. Por lo tanto, los estadounidenses podrían necesitar reconsiderar sus acciones. ¿Por qué digo eso? Porque hay cambios en la naturaleza de la guerra y las tecnologías militares que permiten a China eludir la primera cadena de islas hoy en día. Además, la evidencia de Ucrania y el Mar Rojo muestra que, a pesar de que Estados Unidos gasta más en defensa a nivel mundial, no tiene la capacidad de dictar términos como su marketing. creo que también debemos reconocer que Japón, Corea del Sur y Australia ya están siendo integrados en la estrategia de Estados Unidos. Esta estrategia se asemeja a la respuesta europea a la situación en Ucrania. Debemos tener esto en cuenta, especialmente si surge otro conflicto en el cercano oriente. Estados Unidos ya está activo en muchas regiones del mundo, lo que limita su capacidad para centrarse únicamente en Asia Oriental. Por eso están movilizando a las fuerzas de Japón, Corea del Sur y Australia. Depende de estos países mostrar si apoyan una posible acción sobre Taiwán entre China y El Minus. Meese ha aprendido que necesita movilizar a otros países para luchar en su nombre en lugar de involucrarse directamente en acciones militares. Esto es especialmente cierto cuando dos potencias nucleares como China y Esmiros podrían encontrarse en el campo de batalla. Están tratando de evitar esto. Lo señalaron desde el principio al discutir la situación en Ucrania con Rusia afirmando que nunca interferirían. Entienden el enorme peligro de que dos potencias nucleares choquen. Esta es otra razón por la que necesitan movilizar a los países de la región. Esta es una situación muy complicada. Cuantos más países movilices en la región, más nervioso puede ponerse el gobierno chino. Esto podría llevarlos a no tomar siempre las decisiones correctas. India es de enorme importancia en este contexto. Japón y Corea del Sur tienen fuerzas militares comparativamente pequeñas y no pueden igualar en términos de personal. Sin embargo, si India se integra en este grupo de países dispuestos a apoyar a Taiwán, proporción es real para el innecesario. Pero eso se está desesperado para incluir a China en esta alianza. Creen que con el apoyo de India también preparados para cualquier situación. Esta discusión es tan extensa. Necesitamos otra hora, pero tenemos que terminarla ahora. Primero, porque tengo otra reunión. Segundo, porque realmente necesito ir al baño. Pero continuaremos esto más tarde. Te daré un minuto Warwick y luego un minuto Suzanne para concluir el debate. Warwick. Bueno, mira, es realmente una discusión. No estoy muy seguro de si hay puntos de verdadero desacuerdo. Creo que solo estamos añadiendo profundidad y riqueza a las reflexiones aquí. Concluiré con estos puntos. En primer lugar, cualquier intervención de las potencias occidentales y sus aliados respecto al estrecho de Taiwán es una intervención en una guerra civil. Ese es el primer punto que haré. El segundo punto es que creo que Suzanne tiene toda la razón. Curiosamente, al movilizar a otros, estos países dependen en gran medida de los estadounidenses para el hardware. Esto es un problema porque la debilidad estadounidense está fundamentalmente relacionada con su capacidad industrial y la cadena de suministro para reparación y reemplazo. Pueden movilizar a todos los aliados que quieran, pero a menos que a esos aliados se les proporcione el hardware necesario para un compromiso sostenido, estarán en una desventaja significativa. quiero concluir trayendo un pensamiento que aún no hemos discutido, pero que deberíamos considerar para nuestra próxima reunión. Muchas personas hablan sobre el fin de la era de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y la era posterior a la guerra todavía juegan un papel significativo en los eventos actuales. Es interesante que Alemania y Japón, los dos países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, estén destinados a desempeñar roles importantes en los desarrollos de los próximos meses. como alemán, estoy muy interesado en entender esta situación, aunque no estoy seguro de comprenderla completamente aún. Con Pascal Lottas en Japón, tenemos a alguien que puede proporcionar una perspectiva japonesa. Creo que eso sería realmente importante e interesante. y aquí está mi sugerencia para el próximo panel que vamos a tener. No comenzaremos en 1945. En su lugar, comenzaremos en 1931. Muy bien. Con eso, mis amigos, Suzanne Warwick, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias, Pascal. Gracias por forwarding. Gracias por forwarding. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.